Este pequeño, y es hasta ahora que ya puedo viajar y realizar mis sueños de esta aventura, esta pasión al motociclismo y conocer diferentes culturas, diferentes países, ha sido increíble. He tenido la suerte, la fortuna que todo ha sido sin ningún problema, sin ningún accidente, nada. Bueno, en tiempo, pues, estos viajes al extranjero han llevado cuatro años. Una vez al año he viajado tres, cuatro, cinco meses al año por diferentes países, diferentes continentes. Y de costo, pues, es... Como ponle unos 100 dólares diarios, por decir. A veces es menos, a veces un poquito más. Y en hoteles, como han dicho, pues, no me cuesta mucho porque cargo yo con mi casa y campaña. Y, pues, duermo y no me cuesta el hospedaje. En muchos lugares paro, voy al supermercado, compro comida, yo la preparo en el campamento. Ahí se ahorra uno mucho dinero en costos altos de hospedaje y de comida. Yo, al principio, no pensé en eso. Yo siempre lo he hecho por satisfacción, satisfacción personal de poder hacerlo. Y, pues, ahora que ya lo pude hacer, pues, que bueno, sí, sí. Muchas gracias por el reconocimiento. Sí, es una BMW 1200, que es doble propósito. Con esta moto uno puede viajar en carretera, me puedo meter en montañas, ríos, ríos, terracería, piedras. Esta moto cruza prácticamente todo lo que le pongas en el camino. Y es muy buena, me ha salido excelente. Es una moto fuerte que he podido recorrer muchos lugares, caminos muy malos. Y largas distancias también, es cómoda. Y me ha salido muy bueno. Tienen varias actividades. El 21 de abril vamos a tener la esplanada del siglo XXI. Lo que es la tradicional noche sin ley. Vamos a salir del monumento al motociclismo y trasladamos a la esplanada del siglo XXI. Y el 11 y 12 de mayo, pues, ya desde noviembre estamos con la organización de la cuarta concentración nacional biker. Cuarto aniversario de Tribus Sin Ley. Y ya estamos esperando a toda la gente que viene de toda la república. Centroamérica, pues, son los invitados especiales, ¿no? Que nos van a acompañar en estos dos días de evento. 11 y 12 de mayo. En progreso, 14 grupos musicales, más de 40 expositores. Es un evento que ha agarrado mucho arraigo en el sureste. Algunos comentan, no nosotros, con mucha sencillez, que se plasma como el evento importante en el sureste del país. Y eso nos da mucho gusto porque, pues, es el cuarto año que se va a realizar. Estamos esperando ya la gran pieza del motociclismo en el sureste. Va a ser el progreso, el malecón de progreso. Ya está listo todo. Hoteles a toda su capacidad. Restaurantes esperando para la gran derrama económica que viene. Sobre todo que es lo importante para nosotros. La convivencia y la derrama económica. Y que se dé turísticamente, pues, más, que conozca más gente de Yucatán. Y nosotros ya tenemos presencia en todos los sureste del país. Desde Veracruz hasta Yucatán. Ya somos 22 capítulos. Incluso vamos a enchalecar a la gente de Villahermosa. Que ya tenemos una presencia allá en Villahermosa. Y sigue creciendo la familia tribu. Y acá en Yucatán, pues, somos 52 elementos. Malas esposas, malas hijos. Entonces, es una gran familia. Una bonita hermandad que tenemos. De convivencia y todo. Y creo que es la finalidad del motociclismo. Nuestra bandera siempre es que financiamos. Labor social. Ayudo a las comunidades. Y la interacción con todos los demás grupos de motociclismo. Entonces, acercarse, entrar a la página del Face Tribus y Ley. Allá contactamos. Y los martes y jueves, nueve de la noche, salen las dos rodadas tradicionales. Pues, para las poblaciones del interior del estado. Jueves de señoras. Martes de señores. En fin. ¡Gracias! ¡Gracias!